Amigos, muy buenas tardes, nos estamos dirigiendo a Sinsunsan. Quiero que vean a todos los peregrinos que van hacia allá. Esta es la ruta que están agarrando para irse a Sinsunsan, para llegar al templo, a visitar al señor del rescate. Sí, algunas personas se hacen menos, algunas se hacen más. Ven ahí, se ve cómo van caminando. Sí, la mayoría de gente se va en la mañana. Lo puedes agarrar. La mayoría de personas se va en la mañana porque como a estas horas ya empieza a pegar el calor y pues ellos tratan de evitar esa situación de que les pegue mucho el sol. Nosotros nos íbamos a venir caminando, pero ya lo último decidimos venirnos en carro. Ahorita les voy a grabar un poco de cómo se está viviendo la fiesta del señor del rescate ahí en Sinsunsan. Muchísimas gracias por ver el video. Aquí atrás viene mi mamá. Hola, buenas tardes. Viene Gabriel. Hola. Y pues Julie viene sosteniendo el celular. Hola. Vamos a dar a ver su mano. De hecho, ahí hay una camioneta. No sé si se alcanza a apreciar. Le grabó para enfrente, pero... No, sí se alcanzó a... Ahí estaba la camioneta. No sé si estaban vendiendo, se estaban regalando el agua, pero... Muchas personas se ponen aquí, como por decir, acá también está otra persona. Pero está vendiendo sombreros. Viene una combi atrás del transporte público y viene bien, tres, y viene bien pegadísimo. Y quise arrebasar y no pudo, porque son puras curvas. Pero pues... Me voy a ir despacio, no llevo prisa. Y sí hay que llevar calma. Por eso pasan accidentes por ir a regalar. Ven, acá viene más gente. De hecho, unos ya vienen de regreso, porque como les digo, algunas se van muy temprano. De hecho, ahorita vimos que ya venían de regreso unas de... De bicicleta, ¿verdad? Sí, ciclistas, ajá. Pues de hecho, es muy buena idea venirse en moto, en bicicleta. Se salen a distraer. Mira, ese señor va zorrito. Va trotando. Va trotando. Ya el sábado es la ida a Caracuaro. No sé, Yuli, todavía no platicamos muy bien de esta situación, pero... Yo me voy a ir caminando, voy a empezar desde Tacambar otra vez igual. Esperemos ahora sí llegar... Este... Muy bien hasta allá, porque el otro año sí llegué bien cansado. ¿Por mi culpa? No, no, no por tu culpa. Es que... Pero pues yo también... Pues yo acababa de salir de trabajar y andaba bien desvelado y aparte pues así nos fuimos. Entonces, no descansé nada, pues ya es que llegué y luego nos fuimos. Ajá. Pero esperemos este año sea glorioso para visitar al señor de Caracuaro. Y pedir por todas las personas que tienen buen corazón, por todos los enfermos, por toda la familia más que nada también. Sí. Bueno amigos, ahorita les vamos a mostrar cómo está viviéndose la fiesta acá en Zinzunzan. La fiesta del señor del rescate. Yo te iba a preguntar algo, Jorge. ¿Qué? Tú habías venido... ¿O hay alguna vez que hayas venido caminando? ¿A dónde? ¿Aquí a Zinzunzan? Sí. ¿Cuántas veces? Una vez nada más. ¿Sí? Pero se me hizo muy cortito el tramo. Ajá. O sea, no es por hacer menos el camino ni nada de eso, pero a comparación de Caracuaro pues es una gran diferencia porque pues son muchos kilómetros los que caminas yendo a Caracuaro y aquí pues son pocos. Ajá. Pero pues prefiero yo irme a Caracuaro caminando. Aquí sí me gusta venir, pero me gusta venir más en carro o en otros tiempos, venir en un autobús o en el transporte público. Sí. Yo solamente he venido dos veces. ¿Dos veces? Ajá, caminando. Una vez con todos mis amigos de... amigas pues y amigos de la ETI. Este, no entramos a clases para venirnos caminando. Se lo salaron. No, la salamos. Y una vez me vine con Mimi, con casi toda su familia. De hecho, Rosa Villicaña, que es la mamá de Mimi, la amiga de Yuli, estaba transmitiendo en vivo. Ahorita van a ver, miren aquí, hay muchísimos peregrinos que llegan para allá. Aquí se puede ver más, más que allá atrás. De hecho, ahí está la ambulancia, a ver. Por qué, por si no se ve bien o por cualquier cárcel, aquí es el pavote. Me toca la calle en adelante. Porque ahí se ve toda la gente como va pasando bien rápido. Les digo que el tramo de aquí es muy corto. Yo la verdad lo siento muy corto a comparación de... De Caracuaro. Pero, como les digo, yo voy a ver la manera de grabarles el video de allá de Caracuaro. Empezando desde Atacámbaro. Y desde ahí, llegar hasta Caracuaro. Pero esperemos que así lleguemos enteramente bien. Yo la verdad, pues ni te digo porque a mí lo que la vez pasada, el año pasado, me amoló mucho. Fue el cerro. Y la verdad, tú este... No, no, no pude caminar mucho. Y aparte, ahora sí como dicen, cuando vas al paso de otra persona, tú te cansas más. Sí, no, y es que aparte, yo tuve la culpa también un poco porque Yuli quería empezar desde la parota. Desde la parota ya es cuando sales a la cartera, ya no pasas el cerro. Y nos fuimos en un... En un autobús. En un autobús y llegamos allá a Atacámbaro. Y pues empezamos desde el cerro y Yuli no quería. Y pues de todos modos, quieras o no, pues el cerro está bien pesadísimo de subir la cuesta del toro. ¿Qué te decía yo llorando, Edad? Ya no quiero. Ya vete tú, en la cuesta del toro te decía, ya vete tú, ya déjame aquí, ya no quiero y hasta llorando. Yo no iba a ser, pero no había nadie más quien viera por ella. Por eso dije, no, tenemos que salir, Yuli. Hasta me acuchaba a Jorge, ¿verdad? Sí, la traía amarrada y iba a decir... Ay, amor. Entre todas las piedras. Llegó algo raspadilla de la cara, pero enteros. No, no es cierto. No, sí, Yuli ya decía que ya no quería caminar, pero ya llegando a la carretera empezamos a caminar a un pasito más leve. De hecho, esa vez sí nos echaron un raíte en una camioneta porque definitivamente yo ya no podía. Ya no, ya el señor dijo, si quieres subirse, señora. ¿Qué dijo? Suba la gordita porque ya no podía ir. Pues ahí nos trepamos y nos hicieron el favor de echarnos un raíte unos cuantos kilómetros y ya fue cuando yo dije, no, pues, hay que empezar a caminar. Pero esta vez vamos con Tokio. Aquí ya estamos en la entrada de Zinzunzan. Aquí ya se puede apreciar un poco más de vehículos. Un poco más de gente. De tráfico. Peregrinos. De todo. Puestos. Sí. Artesanías. De todo un poco. Acá, ya llegando casi al templo, es donde va a haber muchísimos carros. Bastante gente. De hecho, no están dejando ni pasar vehículos ya para allá. ¿Ya no? No. Es que ya más adelantito está el templo, pero ahorita voy a buscar un lugar para estacionarnos y para mostrarles un poco. Estacionamiento. A ver. ¿Ya si hay lugar? Sí. Sí. ¿Por qué vaya saliendo este? No. No. No hay. Aquí. No, ¿por qué? Hay bastante servicio público para cualquier persona que se quiera regresar a sus colonias o ahí a Pátzcuaro o a los alrededores. Hay bastantes transportes públicos. Allá como pueden ver están las... Estacionamiento, ¿no? No. 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 Las yacatas. Ah. A ver, ¿cuándo venimos? ¿No dejan grabar? No. No. Ah, mira. Si alcanzamos al estacionamiento. ¿Y? ¿Hasta dónde? Allá nos acomodan, allá nos acomodan. Ah. Ok, gracias. Es donde pueda ir, joven. Hasta allá están las yacatas. Allá. Tiene que grabar allá. Mira, muestra el panorama de ahí. De los chiquitines. Ya me van a decir dónde. ¿Dónde, viejoven? Allá al lado de la... Ven, mire, acá está allá. ¿Hasta allá? ¿De la cafecita? Hasta allá. Sí. Ahorita se hace una toma. ¿Qué traes? Es que ya se oye la banda. Uy. Ya le han dado pegando a la ven. ¿Sí vieron? Sí. Por eso tienen que andar siempre con mucho cuidado. Y se escucha la banda. Se escucha mucho al viento. Ahorita voy a llegar a bailar. Voy a entrar bailando al templo. No es San Juan nuevo, pero pues de todo el mundo voy a entrar bailando. Ahorita que veo esto, ¿te acuerdas cuando fuimos a la feria allá en Morelia? Que fuimos con Tavo. Ah, sí, que empezó a llover. Y que el carro se desbafó. Se desbafó. Empezó a llover bien feo. De hecho, a mí me da mucho miedo porque vean cómo está de bajada. Pero pues el pasto está seco. Estuviera verde. Vámonos, pues. Bueno, pues ya estamos aquí entrando a Sinsunsan. Pueden ver que hay bastantes artesanías. Hay aquí botanas. Para los que les gusta ir echando botanas. Los sombreros. Allá está pues todo el área que ya conocen ustedes que hemos venido varias veces. Que son todas las artesanías. Todos los sombreros. La ropa. Aquí como ya les había dicho, acá viene Yuli. Ahí viene mamá. Hola. Hola. En la lobis. Mira las pijamas para este. No sé qué. Ya ni está haciendo frío. Mira. Están bonitos. 150. Qué ofertón. Los mayones. 100. Mira las chamarras. Mira aquí están todas las chamarras tiradas porque está haciendo un calodrón. Ya, a ver. Horta las van a quemar. Me pompis. Me pompis. A ver, se pone que me empezaron las pepitas. Ah, ¿tu papá trae ya no? Sí. O sea, se me hizo no, es que ya no. Allá de aquel lado pueden ver que están las pulseras con sus nombres grabados. Ahí nomás los buscan y se los pueden dar. Están baratas. Me imagino que han de estar como en 15 pesos o 20. ¿Más qué? Las pulseras con tu nombre. Mira, las chirimoyas. De hecho, doña Gapita nos regaló chirimoyas. ¡Uh, la banda! Me encanta la banda. Y el grupo norteño. Pero están creo en el área del panteón. Todo muy bonito aquí en Sinsunsan. Me encanta venir a las fiestas de aquí de Sinsunsan. No es que haya venido a muchas, pero... Nunca nos dejan mal. Nunca nos quedan mal, digo. Nunca nos dejan. Ahí están los caballitos, miren. Las hamacas. Las hamacas. No, es un caballo de de veras. Aquí pueden verlos. ¿Viste? Sí, está bien alto. ¿Te ayudan ahí? Los banquitos para que se vayan sentando todos los que vienen caminando. Ahí se puede ver todo original. Mira, un cebu. Mira, papi. ¿Qué cuernotes? Pony. No manches. Grábalo de frente. Grábalo de frente. Ahí va el norteño. Pásale. Gabriel ya se emocionó con el pony. Todo. Sobrecita. Mira. Mira. Toma una foto. Pásale. Sobrecita. ¿No hay un caballo? vamos a ver el caballo que está allá cobran como 100 pesos o 150 no sé para tomarte una foto arriba del Cebu ni en cuenta que el señor está allá arriba su joroba para los que les gusta la sandía, la piña, el mango a mí la verdad la sandía no me gusta desde que una vez aquí está el pan el pan dulce las gorras para los que son como yo que les encantan las gorras la tradición de ahorita son los tamales que venden de frigo y las limas las limas y los tamales de trigo las limas y los tamales de trigo aquí están para los que se quieren poner sexys compra menos compra menos compra menos Tommy que los míos ya están rotos y uno que otro cajeteo mira aquí están los otros para que se suban a ver si son de peluche hay bastante, bastante gente no más que bueno algunas que otras personas sí traen el cubrebocas hay algunas que otras que no traen cubrebocas pero pues esa ya es decisión de cada quien pero es mejor traer su cubrebocas bien puesto esto es uno de los que me trae mi amiga ¿cuál? que tienen gelatina me llegó un mensaje ¿cómo se llama ese pan? fruta de horno fruta de horno ¿qué precio tiene? a 25 dólares ok ahorita de regreso pasamos muchas gracias las tampechanas que tanto me gustan los llaveros la nieve 120 la banda vean aquí hay más botana todos se lo aventaron desde ahí baile baile mira la palanqueta hay muchas muchas, muchas cosas aquí están los cocos las rebanadas de pizza el agua ah sí, el agua crema de coco las gorditas de amakiti 6 ah, los tamales de trigo ¿y qué debe hacerse? son de trigo, ¿no? ahí está la calabaza la caña los posters del anime más ropa sombreros cinturones como que no escuchan no, no escucho la música está demasiado fuerte señor ¿qué? me pompes ¿qué? me pompes mira tanta a la gente me encanta los algodones de azúcar están muy grandotes ya empezamos a entrar aquí aquí ya es la entrada al templo bastante gente bastante gente vamos a entrar para que vean les voy a mostrar un poco de todo lo que se está vendiendo aquí en la entrada del templo vean las limas las hojandrias ¿cómo se llaman? hojandrias hojandrias con piloncillo con piloncillo ok ahorita de vuelta muchas gracias todas las artesanías ¿cómo? a mi abuelito a mi abuelita pues ahorita le llevamos allá está Brian ni lo reconoce ah pues ella la abuelita de Brian era la que venía haciendo una en vivo hace rato que estaba transmitiendo en Facebook venían caminando ellos ¿dónde? se pegó una de casa atrás de ti ¿de qué te llenaste ahí? de un niño que para con él ah es el antojo yo creo la de te doy una probada están poniendo el antibacterial aquí en la entrada del templo gracias vean ya entramos aquí que son los jardines del templo del señor del rescate hay bastante gente está descansando me imagino que son las personas que se vienen caminando vienen descansando digo vienen caminando y están descansando este es el atrio de los olivos que cuenta con árboles centenarios que datan de cerca de 480 años ¿cómo? cuando tu abuelita nos traía cuando estaba con la Gabriel siempre llegábamos nos traía en aquella parte no pues si hay bastante 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 peregrinación están aquí en el templo del señor del rescate pues si no hay música yo venía con la ilusión de de bailar ahorita que estuviera la banda o que estuvieran danzando pero está una orquesta creo allá hay dos escenarios y está en cada escenario hay una orquesta y ahorita están tocando creo se alcanza a escuchar creo que sí y de este lado creo está el altar o es donde empiezan a el padre a dar misa me doble el pie ¿me puedes comprar unas tazas? ¿unas qué? unas tazitas chiquitas cada vez que venimos Gabriel siempre se pone a agarrar tazitas trastecitas de los chiquititos de barro le llaman mucho la atención sí le llaman mucho la atención ahorita saliendo le voy a comprar unos como les digo es una orquesta la que está amenizando este momento la quema del castillo allá hay un castillo vean en este lado ese lo queman en la noche pero está grande me imagino que por la contingencia tiene encerrada la iglesia pero aquí como les digo está un altar para todo el público y vean ahorita les voy a mostrar que toda esta gente que está formada aquí está recibiendo la bendición vean les voy a mostrar un poco les ponen la corona este templo que está aquí está cerrado pero acá de este lado está un templo abierto vamos a entrar vamos a entrar a este templo en este artefacto ponen los cohetes ya de aquí los prenden hay muchas personas que los agarran con la mano y los dejan que se vayan solos pero hay otras personas que los ponen ahí como por decir si van a aventar cuatro ahí ponen cuatro y los encienden y se van todos estamos pasando por detrás de los escenarios donde está la orquesta el señor del rescate es venerado por miles de fieles de todas las comunidades ribereñas durante esta importante festividad la comunidad recuerda y da gracias al señor del rescate por haberlos librado de una peste de viruela en el siglo XVIII en donde sus habitantes estaban falleciendo por la enfermedad es una fecha en la que la gente da gracias por los milagros recibidos por haber sanado una enfermedad o tenido una buena cosecha no sé voy a ver no sé Gracias. 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 Acabamos de salir del templo. Ya Yuli se estaba transformando ahorita que recibió la bendición. Mi mamá también. Gabriel es el más inocente. Es que él no le afectó en nada. No. Tienen que acampar. Tienen que acampar. Sí. Hoy nomás papá. Tiene que acampar. ¡Suscríbete al canal! Averro alas! Fue una búsqueda. ¡Si. ¡Like, a ver! ¡Va a ver! ¡Gracias por 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 ver! Calabaza en dulce. Es el raíz, no? O que es? Las habas. Ahora si escamote? La bota. El barco. La bota. La bota. la gastronomía es bastante amplia uno con mucha hambre y no se decide que comer pregúntale a tu mamá ahorita pues le digo a las jicaletas y pepinos locos andamos bien locos dice pepinos locos en la casa la taquería Kimberly no se donde esta JD y jamas contesto Kimberly por eso no le voy a comprar tacos a Kimberly adios no yo no decía por el puesto yo lo decía por Kimberly lo avisa porque no contesto nada me dejó en vista y Juan también y dicen que yo soy el que me cotizo estamos aquí en Cinzunzan y vean ya Gabriel está comiendo pozole y mamá está comiendo mole pidió una pierna y le dieron arroz y ahí está Gabriel con su pozole provecho gracias bueno amigos ya vamos saliendo del estacionamiento ya disfrutamos un poco de la fiesta de aquí de Cinzunzan la fiesta en honor al señor del rescate la verdad es que está muy padre hay muchísimas cosas que ver el día que sea la fiesta los invito a que vengan aquí a Cinzunzan o aunque no sea fiesta de todos los visiten Cinzunzan les agradece mucho su visita y apoyen a los a los comerciantes de aquí de Cinzunzan con las artesanías y todo lo que lo que ellos venden y que elaboran bueno esto por el video de hoy muchísimas gracias amigos yo soy Jorge Lucas allá viene mi mamá adiós la love you y Yuli adiós nos vemos en el próximo video y para ellos nos vemos los pecesitos viene bien emocionado porque compró unos peces nada más que está pegando duro el calor y como veníamos caminando desde allá desde el templo hasta acá donde dejamos el carro porque hay muchísimos carros más del templo bueno más para abajo porque todos fuimos a ver este más para abajo pero todo estuvo muy bien adiós bye adiós bendiciones adiós ahora que ya salimos con el tráfico ya vamos por favor